se convirtió en una de las más influyentes en la región rebelde Güey. Entonces lo que van a ver esta noche es a sus integrantes, a Bárbara, a Fiorella Cayo, a Marcos Unino, a Gabriel Calvo, a Daniela Sarfati, a Pablo Saldarriaga, ya pues no, 25 años después, maduros, reflectivos, comentando un poco, más que lo que fue Torbellino, lo que ocurrió con ellos en estos 25 años. Fiorella se enamoró, se casó, se divorció, se volvió a casar, ella sigue creyendo en el amor y trabaja incansablemente por mantener la unidad de su familia pese al divorcio del padre de sus hijos. Bárbara, creo que es la primera vez que habla así tan abiertamente de la lucha contra el cáncer que ella dice le deformó la cara y yo la verdad es que la sigo viendo hermosa y guapísima como siempre fue y ella dice, bueno, esa deformidad, esta sensación con la que ella se quedó, la obligó a apartarse socialmente. Hoy nuevamente está radiante, hermosa, la van a ver. Daniela Sarfati, por ejemplo, le cuenta a Percy Guzmán cómo es que vivió acosada sistemáticamente por un fan confundido y cómo es que encontró paz interior y una nueva motivación en su vida en el reiki. Gabriel Calvo se subió 20 kilos y se ha transformado, hoy hace Iron Man, entrena, tiene una vida saludable, una transformación total. Marco habla de la desazón que le provocó, cómo es que fue un poco pues ninguneado, apartado de la agrupación y sin embargo dice que con este reencuentro a propósito del documental y de los conciertos que van a hacer, han redescubierto una amistad entrañable. Una nota hermosa, se los aseguro, hermosa, quédense ahí y disfruten la nota de Percy Guzmán. Siente, algo se viene, está en el aire, se oye un rumor. Pasión y fuego, la energía del cielo. Ven y no tengas miedo, sígueme a donde voy. Viene, viene, viene. Un torbellino te llevará mucho más allá de tus sueños. Un torbellino te encargará de hacer ya mi gato deseo. Bien dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y en ellos han pasado 25 largos años de que irrumpieron en la escena local con una agrupación de pop juvenil llamada Torbellino. 25 años después y estoy igualito. Pero con Alunín. Ustedes se preguntarán qué hago con estos personajes que ni siquiera me caen bien. No, 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 no. Donde no existían las redes sociales y mucho menos un smartphone en la mano. Los influencers old school aparecían por señal abierta en telenovelas y programas juveniles. Y es ahí donde después del éxito de la serie juvenil, que desarrolla la historia de una escuela de música, donde nace Torbellino. Voice Band integrada por siete chicos que alocó a miles de afebrados jóvenes y jovencitas. Hola, yo soy Fiorella Cayo. Yo soy Bárbara. Yo soy Gabriel Calvo, estoy de moda de nuevo. Yo soy Daniela Sarfati. Y yo soy Marco Zunino. Siempre está de moda. Gabo jodía a todo el mundo en las grabaciones, entonces todos nos reíamos. Como si estabas grabando, te pellizcaba el culo, te pellizcaba la tetilla, te hacía caras, no friegues. Sí, no, son cosas que están inventando. Es que había que ponerle un poco de diversión, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez que pasaba algo en el grupo, lo que sea, siempre me echaban la culpa a mí. Una cosa que nos marcó a todos, por lo menos a mí, me marcó muy, muy fuerte, fue el concierto de Trujillo, ¿no? Con 35 mil personas, salir a eso fue una locura, ¿no? Rápidamente Torbellino se convirtió en un fenómeno musical, a pesar que solo tienen un disco llamado El Corazón de la Ciudad, que en aquella época logró récords históricos de ventas. Además, nunca grabaron un videoclip y el grupo duró dos años. Estábamos así de firmar con Emilio Estefan, que nos quería. Lucho le mandó un par de videos de Torbellino y le interesó. Es más, yo sé que de Torbellino, que además se vio en Chile, se vio en varios países de Latinoamérica, sale la idea de hacer Rebelde Güey en Argentina. Entonces sale Rebelde Güey, Cris Morea lo vende después a Televisa y hacen RBD y ya tú sabes la historia, ¿no? El éxito de Torbellino marcó una época juvenil a finales de los 90. Sus conciertos fueron multitudinarios y cada canción, coreados o mejor dicho, gritados a voz en cuello, como poco a poco. El tema romántico que escribió Fiorella Cayo a los 13 años después de grabar un spot comercial. Y en ese comercial hay una escena en donde realmente me dieron mi primer beso en la vida real. ¿Ah, sí? Lo repetimos un montón de veces y me tenía que dar un besito así. Ya, un piquito. Era un chico churrísimo, hermoso. ¿Y tú eso lo describiste en la canción? Era un besito así nomás, era un besito que con la pustas nos besábamos. Yo describo la emoción del beso porque es una emoción real. Te miro, me miras, sé que mis ojos te ponen nervioso y te ríes y te ríes y no sabes que te quiero. Poco a poco, lentamente, tus ojos se cierran y siento tus labios que se acercan más. Para muchos, el hit característico de Torbellino es solamente tú. Canción que Bárbara Cayo escribió cuando tenía 18 años en medio de una aburrida clase de su carrera de comunicación audiovisual. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué práctico puedo hacer ahorita? Me puse a pensar de repente, porque a veces yo era romántica y comencé a divagar. Me puse a pensar en ese amor platónico que tenía. Entonces comencé a escribir la canción. Y me salió así de una sola. Si tienes algo que no tiene nadie, ni atractivo, que está conmigo y comprometido, si algún día tal, 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 tal. Ya. Y ya. El amor también rondó en la intimidad de los chicos de Torbellino. Yo tuve una relación con Erika, éramos muy chicos, era imposible que no hubiera romances, porque éramos muy chicos y estábamos pues en la efervescencia de la vida. Y le tengo muchísimo cariño, es talentosísima, tiene una voz espectacular y es una actriz inmensa. Dame, dame tus manos, se abre un camino, sigue salud. Gabriel Calvo, considerado el papirrique de la agrupación de pop juvenil, confiesa que Torbellino fue una de las etapas más bonitas de su vida, pero también reconoce que el dinero y la fama lo llegó a un nubilar. Uno se desubica, ¿no? Uno de repente, no sé, pues se va a comprar y no puedes comprar porque no te dejan, porque no podías ir a la calle, porque realmente era difícil. Al principio era como, qué paja, ¿no? Soy famoso, que es un poco una tontera, pero uno dice, qué paja, soy famoso y esto que el otro. Pero luego era difícil, era complicado. Y con el tema del dinero, sí, pues éramos chicos de 20 años ganando mucha plata, ¿no? Entonces era, no teníamos idea ni cómo manejarlo. Pensábamos que eso iba a ser para siempre. Si bien Gabriel supo manejar de alguna manera su repentina fama, a quien no le gustó mucho ser el centro de atención fue el actor y cantante de funk, Pablo Saldarriaga. Recién se abrían los primeros, por ejemplo, las primeras hamburgueserías. Era el lugar donde yo solía comer barato cuando tenía que estudiar. Y en algún momento podía comer tranquilo y pronto de un momento a otro había gente afuera golpeando las lunas. Para mí fue fuerte porque creo que soy una persona que no está muy habituado a poner su vida privada. Yo fui enamorado de Claudia Berninson y pasamos un momento muy bonito porque viajábamos juntos. Ella fue la persona que me enseñó a manejar auto. Ella tenía un auto y abría, lo que me llamó la atención de ella es que abría el capó de ella sola y metía la mano en el motor y arreglaba todo y cerraba el carro y subía a su carro y la miraba así como admirándola. Realmente nos llevamos un lindísimo recuerdo de ustedes, Guayaquil. ¡Son lindos! ¡Gracias! Los años dorados de la agrupación de pop juvenil vino con la fama que sobrepasó los límites de su propia intimidad. Ellos prácticamente no podían caminar por la calle. Todo parece una sana consecuencia del éxito. Sin embargo, para Daniela Sarfati fue acoso. Bueno, a mí me tocó que tenía alguien que me empezó a seguir y me seguía a mi casa y me esperaba afuera. Y hablaba con mi mamá. Sí, entonces, claro, yo en esa época no se hablaba de acoso, no sabía cómo manejarlo. Y no salía sola de mi casa. ¿Y qué sentías? Miedo. Y creo que eso también sumó mucho a mi agotamiento emocional. Y cuando renuncié y me fui de viaje, un tiempo a desconectarme de lo que ocurría acá. La renuncia de Daniela no fue la única. Marco Zunino fue el primero en alejarse al año de formada la agrupación juvenil. Los motivos cuenta, fue por una tentadora oferta laboral. Además, el ritmo de trabajo entre grabaciones, conciertos y giras terminó desgastando su presencia en Torbellino. Definitivamente que me sacaran de todo. Sí me dolió. Porque sí era parte, ¿no? Había estado en toda la novela aparte del grupo, hicimos los conciertos. Sí me dolió. No te lo voy a negar. Me pareció un poquito radical. Marco fue reemplazado por Laszlo Kovacs. Al tiempo, la única casada del grupo Bárbara, quien estaba embarazada de Alesia, también fue reemplazada por Claudia Bernison. A pesar del rápido ascenso de Torbellino, no se supo nada más de ellos y nunca hubo una despedida. Hoy, a 25 años de su fundación, muchas cosas han cambiado en la vida de los integrantes de esta agrupación noventera. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, me cambié mi cara. Yo era mi arma de trabajo, me salió un tumor en el ojo y me cortaron la cara, me cortaron acá, me cortaron acá, me cambiaron un poco la cara. Gracias a Dios estoy vida. El único momento en que sentí temor fue cuando estaba entrando a la sala de operaciones y le pregunté al doctor cuánto tiempo iba a hacer la operación y le pregunté al doctor si iba a salir de esta y me dijo que no lo sabía. Ese fue el único momento en que me persiné y mi hermana le agarró las manos al doctor porque mi hermana estaba ahí al costado mío de la camilla y le dijo, pero Dios está en sus manos, doctor, y Dios va a hacer que mi hermana salga de esto. En el año 2005, Bárbara Cayo experimentó una de las etapas más delicadas y difíciles de su vida. Fueron cinco años los que le costó superar la operación que le dejó secuelas en la simetría de su rostro, hasta que encontró otras formas para lograr salir adelante y continuar. Mis consejos son poner música a todo volumen, ponerse a bailar, ver películas cómicas, no pensar en el asunto, respirar mucho, rodearse de gente buena, de gente que es buena para ti, alimentarse bien y pensar que todo va a pasar y con el poder de la mente yo creo que todo se arregla. Por el lado de su hermana menor Fiorella, la vida le regaló una linda familia a pesar que hace muchos años se separó del padre de sus dos jóvenes hijos. Creo que siempre hay que luchar por la familia, creo que luché hasta el último momento siempre y actualmente creo que seguimos siendo una familia, el papá de mis hijos y yo, a pesar de que nos separamos porque fue una persona que nunca, nunca perdió el contacto. Me volví a casar después de muchos años, siempre creo en el amor, no me voy a dar por vencida de creer que sí puede existir alguien que sea noble, leal. No me rindo, creo que tal vez existe esa persona, si existe, bienvenido será, si no, perfecto. ¿Estás buscando el amor o crees en el amor? No, estoy sola y estoy bastante enamorada de mí, enamorada de lo que hago, enamorada de lo que hago con mis alumnas, con mis hijos, estoy en una etapa muy bonita creo. Y si Fiorella cree en el amor, el buen Gabriel, quien es padre de tres hijos, cree en el rejuvenecimiento físico y emocional, ya que en estos 25 años terminó haciendo honor a su apellido, quedándose calvo y engordó tanto que no llegó a reconocerse. Yo tengo unos restaurantes en Asia y un día se había perdido una herramienta de un cocinero y entramos a las cámaras con mi socio y de repente yo estoy viendo la cámara y digo, ¿y quién es ese gordito? A ver, retrocede. Y era yo y la verdad es que no estaba tan bien y ahí empezó mi cambio de vida. Hace cinco años que no tomo una gota de alcohol, me cuido mucho, hago mucho deporte, me alimento bien. Gabriel bajó más de 30 kilos, comenzó a correr maratones y hoy hace triatlón con un tratamiento especial para fortalecer su cuerpo, alma y mente. Como también lo hace la actriz Daniela Sarfati, quien cuenta con una amplia trayectoria actoral, pero encontró un sentido a la vida con la meditación y hoy brinda terapias holísticas, coaching y reiki. Lo que buscamos es esa alineación de nuestro cuerpo, mente y espíritu para que vivamos una vida amable, desde el amor y la armonía y podamos transitar las situaciones poco amorosas de una manera responsable con nosotros y con los demás. Torbellino, energía del cielo, torbellino más allá de tus sueños. Torbellino. Quien también vive en armonía junto a su inseparable Tyson, su fiel mascota rescatada, es Marco Zunino, el talentoso actor que ha logrado una importante carrera incluso con protagónicos en Broadway. A pesar de reconocer que no es amigo íntimo de todos los Torbellino, hace un año, cuando se volvieron a juntar, cuenta que sucedió una mágica conexión entre ellos. Fue mágico, fue muy lindo, además creo que ya somos mucho más grandes y también reconocer, creo que todos reconocíamos este fenómeno del cual fuimos parte y en el momento no nos dábamos cuenta, ¿no? Y que realmente fue una experiencia increíble y empezamos a cantar y era como magia. Un Torbellino que quemará mucho más allá de tus sueños. Ellos volvieron a unir sus voces para la realización de Pasión y Fuego, un documental de Torbellino, motivo que los animó a presentar el reencuentro luego de 25 años. Y una pregunta chicos, ¿les preocupa la edad? Yo creo que la edad es un número y que la vida hay que tomarla con actitud, estar positivo, alimentarte bien, hacer deporte, sonreír. Hace un tiempito recién me preocupé por la edad y dije, asu, pasó el tiempo, recién me di cuenta porque siempre pensé que tenía 21 años y que seguí en mis 21. Y después dije, plop, miércoles, pasó un montón de tiempo y ahora me siento de 21 con 20 años más de experiencia. Y me siento muy bien. ¿Y a ti te preocupa la edad, Dani? No. ¿A ti, Marco? Alucina que no. Me gusta, yo, a Bárbara, no, alucina que no. No, no, la verdad no me preocupa la edad. ¿Cuántas señoras tienes? 46. Está bien. No, no tengo ningún rollo con la edad, me gusta tener 46, me gusta tener, ¿cómo se llama? ¿Y tu barbita blanca? Súper guapo. Las canas, las canas me joden un poco, estoy sincero, preferiría no tener tantas canas. Me ve bastante sexy. Sí, muy guapo. Es verdad. Puta, no les queda decir otra cosa. ¿No? Después de la chacota, empezó el ensayo general de la primera coreografía. Para el show, te veo en concierto 25 años de pasión y fuego. Un torbellino se encargará de hacer realidad tu deseo, torbellino. ¿Qué se viene? ¿Cómo va a ser este evento? ¿Cómo va a ser este show? Se viene bueno, se viene bueno, se viene bueno. Una pasada de peso increíble en el escenario, en el público, o sea, la gente va a saltar y vibrar con todo. Se va a vibrar y la verdad es que no solamente es lo clásico que han visto siempre, sino que hay muchas sorpresas y la verdad es que se van a emocionar mucho, va a estar espectacular, súper potente. Así que nada, vaya. Este 23 de noviembre, así es que los esperamos. ¿Dónde es? En el Parque de la Exposición TVO, 25 años después. Empieza el conteo para volver a vibrar alto con Marco, Daniela, Gabo, Bárbara, Fiorella, Erika Villalobos y Pablo Salarriaga. El concierto, que sin duda será el reencuentro con la nostalgia pop noventera, que para muchos cuarentones al borde del medio siglo, significó más que una canción. Porque solamente tú me haces volar, tocar el cielo y volver a girar, caerme al mar, volver a entrar en la deliria, en la profundidad, en la emoción del corazón, en la consciencia de la seducción hasta llegar. Y no me digan que cuando ponen esa canción en una fiesta, en una reunión, en una discoteca donde estén bailando, no salen, bailan y saltan alocadamente. Yo sí, yo sí. Erika Villalobos, por favor.